Digno es el Cordero Hola, te saludamos desde Monterrey, México. Mi nombre es Javi González y ella es mi hermana Dana que canta la canción de Digno es el Cordero. Estamos muy contentos de poder compartir hoy con ustedes el corazón detrás de la canción Digno es el Cordero. Si aún no la has escuchado, al finalizar este video vendrá el link donde podrás oírla y compartirla. Bueno Javi, si nos quieres platicar un poco acerca de esta canción. Sí, bueno, nosotros ya tenemos varios años cantando esta canción y la verdad es que ha sido de mucha bendición. De pronto empezamos a conocer más y más el Evangelio y descubrimos que el llamado que Dios nos hace es un llamado de rendición, un llamado de rendirlo todo a los pies de Jesús. Así es, que de hecho eso es lo que le dice Jesús a sus discípulos en Lucas 9.23. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Que es precisamente lo que dice el verso inicial de esta canción. Tomaré hoy mi cruz y te seguiré Jesús. También Filipenses 2 nos habla acerca de este carácter humilde de Jesús. Esta actitud que lo llevó a abrazar su condición de hombre y a entregar su vida en la cruz. Ahora, si Jesús vivió de esta manera, ¿cómo nosotros no vamos a querer imitarlo? Así es, pero de pronto puede surgir esta pregunta en nuestras mentes. ¿Vale la pena vivir de esta manera? ¿Vale la pena renunciar a ciertas cosas con tal de seguir y amar a Jesús? ¿Vale la pena abrazar una vida sacrificial? Una respuesta que encontramos en la Biblia se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, que dice así. Ellos cantaban un potente coro. Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Digno es el Cordero de toda la gloria, de que nuestra vida esté puesta sobre su altar. Pablo también nos enseña en Romanos 12, 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Y después dice, ¡Esta es la verdadera forma de adorar bien! ¡Wow! ¡Esta es la verdadera forma de adorar bien! Claro que vale la pena vivir como sacrificio vivo y rendirlo todo a los pies de Jesús. Cuando hablamos de su dignidad, hablamos de sus méritos, cuando pensamos en lo que Él ha hecho por nosotros, en su obra maravillosa en la cruz, en su santidad, en su persona, entendemos que no hay otra forma coherente de responder que rendirlo todo a los pies de Jesús. Así es. Ahora entendemos que Él es digno, pero quizás nos preguntamos, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo debo de responder a esta verdad? Pues podemos comenzar con cosas prácticas como reunirnos con personas que verdaderamente amen a Dios, que nos ayuden a crecer. También podemos comenzar a desarrollar una amistad con Dios a través de su palabra y a través de la oración y nos vamos a dar cuenta que en la medida que más y más vamos conociendo a Jesús, más vamos a responder de manera natural a este llamado de rendirlo todo a sus pies. Totalmente. Esperamos que esta canción haya sido de bendición a tu vida devocional y también para tu iglesia. Estate al pendiente de los próximos videos y el material que estaremos subiendo. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!